Gracias por estar aquí. Hola que tal, les saluda Jessica Carrillo de Conteo de Noticias. Hoy presentamos desde la Feria de Fresno a nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo. Adelante. Saludos a nuestros amigos de Conteo de Noticias y Telemundo Fresno. Soy Diana Martínez y hoy aquí en la Gran Feria de Fresno disfrutamos excelentes condiciones climatológicas para que vengan y nos acompañen. Cielo parcialmente nublado con temperaturas máximas de 86 grados y una humedad de 44%. Temperaturas mínimas de 53 grados para esta noche. Así que es un día para disfrutar en familia aquí en la Gran Feria de Fresno con nuestros amigos de Telemundo Fresno y Conteo de Noticias. Los esperamos. Adelante Jessica, volvemos al estudio. Muchísimas gracias a nuestro reportero de Conteo de Noticias con esa excelente información del tiempo. ¿Qué continúa esta celebración de la Gran Feria de Fresno? Nosotros nos despedimos y recuerden visitar holaciudad.com con más información del acontecer diario. Hasta pronto. Gracias por estar aquí.